¿Ya? Venga, vamos para allá. Entre algunos de mis clientes despierta curiosidad el hecho de que en mi currículum ponga la experiencia que tengo en el área de Customer Experience. Bueno, puede parecer un poco extraño que una persona que viene del mundo del desarrollo del talento y de la consultoría y formación en temas de competencias personales también aborde este tema. Pero es que en realidad lo que no se debería nunca en las empresas es disociar la parte de orientación al cliente con la parte de gestión del talento. Al final el conocimiento fundamental es que las personas que trabajan en la organización puedan aportar valor al mercado, puedan aportar valor a los clientes. Con lo cual la parte de desarrollo de recursos humanos o desarrollo del talento debe ir de la mano siempre de la Customer Experience o la experiencia del cliente. Sí, es habitual, es muy frecuente que me pregunten exactamente qué hago en lo relativo a Customer Experience. Bueno, ya sabéis, cuando te introducen el adverbio exactamente en la pregunta que te están haciendo, normalmente se debe a que no les ha quedado nada claro a qué te estás refiriendo. Bueno, yo os voy a hablar de eso, del Customer Experience o los también llamados proyectos de orientación al cliente. Para los que todavía no estéis familiarizados con mi canal de YouTube, mi nombre es Iñaki Allende, soy consultor y facilitador de empresas desde aproximadamente casi 20 años y mantengo y dirijo este canal de YouTube con el propósito de mejorar las competencias personales y profesionales de las personas que lo seguís y que de esa manera vosotros podáis hacer realidad las expectativas de las empresas en las que trabajáis. En Customer Experience podemos dividir las empresas o marcas que están en el mercado en tres diferentes niveles. En primer lugar, podrían estar aquellas que denominaríamos como sostenibles. Están en el mercado, son rentables, funcionan medianamente bien, aunque por parte de los consumidores, por parte de los clientes, probablemente si desaparecieran pasado mañana, pues no las echaríamos demasiado de menos. Os pongo algún ejemplo. El problema con estas marcas es que su posicionamiento en el mercado es más frágil, ya que gran parte de su competitividad depende, descansa sobre el precio. Si debido a circunstancias del mercado o a incremento de los costes se ven obligados a aumentar el precio, gran parte de su competitividad se evapora. En segundo lugar, están aquellas otras las cuales, además de ser rentable, incorporan estándares de calidad bastante elevados. Estos estándares de calidad se refieren a los atributos de satisfacción que para el cliente pueden ser más importantes cuando analizan empresas de ese determinado sector. Por ejemplo, la calidad de los productos, el plazo de entrega, la flexibilidad, el cumplimiento de garantías... Todas aquellas características que, como mínimo, se puede pedir a una empresa en la cual te estás gastando el dinero. En definitiva, se trata de empresas que prácticamente siempre cumplen lo que prometen, con lo cual siempre representan una opción relevante para los consumidores. Y una de las que más de moda está, pues es Mercadona. En tercer lugar, están las que a esos altos estándares de calidad incorporan dos características que las permiten diferenciarse dentro del mercado. En primer lugar, hacen algo especialmente bien, algo que es difícil de imitar. Con lo cual, es más fácil que queden grabados dentro del subconsciente o el consciente de los consumidores y clientes. Aunque compitan en el mercado con otras marcas, en algún punto, por alguna característica, podrían llegar a ser insustituibles. Y en segundo lugar, estas marcas nos hacen vivir experiencias que podemos denominar memorables, que hacen que guardemos un grato recuerdo de ellas y que estemos dispuestos o pensando en volver a gastarnos el dinero en sus productos o servicios. Me atrevería a decir que gestionar bien una empresa consiste en, además de establecer un modelo de negocio que sea rentable, que sea sostenible, significa también que seamos capaces de meter a nuestras marcas, a nuestras empresas, en alguno de estos dos grupos. Independientemente del nivel de precios, nos va a permitir tener un grupo importante de clientes fidelizados. Lo cual nos asegura un nivel de ingresos determinado, tanto porque esos clientes van a volver continuamente a comprarnos, como gran parte de ellos, además, van a ir hablando bien de nuestra marca. Ello no quita que tengamos que estar establecidos, tengamos que estar ubicados en un mercado y con un modelo de negocio que nos asegure el suficiente número de clientes con su correspondiente volumen de compra medio para que nuestra infraestructura, nuestra estructura de costes pueda estar cubierta, además de añadir un cierto nivel de ingresos. Sí, porque hay algunas empresas que, aunque parecía que ofrecían una experiencia de cliente diferencial, terminaron por tener que cerrar. Un ejemplo es la cadena de establecimientos Imaginarium, que en su día fue pionera en la aplicación de todos estos conocimientos relacionados con la experiencia de cliente, pero que un buen día no pudieron competir ante la competencia que representaban otros establecimientos comerciales y la industria del videojuego. Efectivamente, a ese tercer grupo de empresas las he llamado Lovemark, ese nombre un poco cursi y de marca amor. Y dicen que así consiguen que sus clientes, más que clientes, sean auténticos fans. Cuando una empresa consigue que un cliente suyo se convierta en un fan, ello va a ayudar un montón al desarrollo de la empresa, fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, se convierte en una especie de evangelizador o embajador que va contando las bondades de nuestra empresa a familiares, amigos, a conocidos, al vecino, a su primo, al cuñado. Y en segundo lugar, lógicamente, es un cliente que está perfectamente fidelizado, con lo cual volverá, seguirá comprando, que conste que no hace falta ser Apple para ser una Lovemark. En pequeños mercados, en mercados regionales, locales o de barrio, podemos encontrar establecimientos, bares, qué sé yo, papelerías que tienen perfectamente fidelizados a sus clientes y esos clientes prácticamente ya son de la familia. Eso también es una Lovemark. Bueno, ¿y qué recomendaciones puedo hacer para que las empresas, las marcas, podáis llegar a proveer un nivel excelente de Customer Experience? Pues para mí depende fundamentalmente de cuatro aspectos diferentes. Voy a recorrer estos cuatro aspectos desde lo que podemos considerar más básico, más condición necesaria, hasta aquellos otros que estarían en la cúspide y que más puede caracterizar las experiencias memorables relacionadas con las marcas que denominamos Lovemark. Bien, en primer lugar, asegurarnos de que cumplimos los atributos de satisfacción que se consideran higiénicos o básicos para nuestros arquetipos de cliente. Esto depende de cada sector, depende de la empresa con la que estéis trabajando, pero algunos ejemplos serían atributos tales como contar con un catálogo amplio de productos, las condiciones físicas de los establecimientos, rapidez en la entrega, productos de calidad, respeto a las garantías, fácil manejo del producto o del servicio y un diseño atractivo de acuerdo a las tendencias del mercado. Cada sector tiene sus propios atributos de satisfacción higiénicos que se consideran las condiciones necesarias para que el mercado te acepte. Ello no significa que vayamos a triunfar o vayamos a diferenciarnos si además no le añadimos otra serie de atributos de satisfacción que nos van a permitir diferenciar nuestra oferta. Por ejemplo, en el subsector de las tiendas de ropa, atributos básicos, atributos higiénicos, podrían considerarse tener bien iluminado el establecimiento, respetar las condiciones higiénicas fundamentales o que la disposición de la ropa y los mostradores permitan al consumidor moverse libremente y con soltura por los pasillos que aunque parezca algo de sentido común, recordemos que hace dos o tres décadas no era algo habitual en el sector, sino que fundamentalmente cuando tú ibas a una tienda había un mostrador y eran los dependientes los que te tenían que ir mostrando los productos. Un ejercicio muy interesante para ver cómo ha evolucionado la economía en su conjunto y ciertos sectores en concreto es acordarse cómo eran las tiendas, los establecimientos y la organización de los mismos, por ejemplo, en 1980 o en 1990. En segundo lugar, obsesionarse por no fallar nunca en esos atributos a nuestros clientes principales. Y si fallamos, tratar de solucionarlo o de compensarlo rápidamente. Muchas veces saber cómo reaccionar ante un error que hemos tenido con uno de nuestros clientes es una forma excelente de fidelizarlo. Efectivamente, las personas entienden que haya errores. Lo que no entienden es la prepotencia, el olvido ni la falta de profesionalidad. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. En tercer lugar, trata de diferenciarte en algo sin menoscabar esos atributos de satisfacción básicos y buscando algo que sea importante, que proporcione bienestar, que proporcione placer a los clientes con los que trabajas habitualmente. Piensa, por ejemplo, en la plataforma de vídeo Netflix. Probablemente, y aunque tiene competidores cercanos y también muy importantes, ha conseguido proveer una experiencia de cliente magnífica a través de su interface, que además funciona prácticamente igual en sus distintos dispositivos. Con lo cual, hoy en día, para ese cliente masivo que puede tener Netflix, el manejo fácil de los dispositivos le permite configurarse probablemente como el número uno en su sector. Igualmente, otras marcas también que podríamos denominar Lovemark también ha sabido hacerlo. Piensa, por ejemplo, en la marca Nike. Nike respeta una serie de atributos fundamentales como puedan ser la calidad de los productos o las garantías. Pero además, en concreto, esta marca ha sabido configurarse como diferencial en el aspecto de diseño o, por ejemplo, de comodidad para un tipo o un arquetipo de cliente muy concreto como es el atleta urbano. Finalmente, y como cuarto paso, para ponerle la guinda a esa experiencia de cliente, a su customer journey, estaría el diseño y la implantación de experiencias memorables que queden en el recuerdo de los consumidores. Un ejemplo puede ser la marca de juguetes de construcción Lego. Si lo piensas, en realidad, Lego, en principio, es un productor, es un fabricante de piezas de plástico que se pueden ensamblar entre ellas. Pero hoy en día, es capaz de proveer una experiencia para que de atracciones, películas e incluso videojuegos. Si trabajas en una empresa que compite en el mercado, un ejercicio práctico interesante puede ser que valores su experiencia de cliente. ¿Por qué crees que tienes ese nivel de experiencia de cliente y no otro, mejor o peor? ¿Estáis diferenciados dentro del mercado a través de fórmulas relacionadas con la experiencia de cliente que os permite tener a los clientes más fidelizados? ¿Ofrecéis lo que podríamos denominar experiencias memorables a vuestros clientes? Ya sabes que estamos publicando semanalmente nuevos vídeos para que mejores tus competencias personales y profesionales y ayudes a tu organización a hacer realidad sus expectativas. ¿Listos? Muchas gracias, chicos.